Ecomún es la sombrilla de las 140 formas asociativas que ya tenemos en los territorios y hoy estamos exactamente aquí con Ecomún presentándole al Congreso de la República nuestros productos a los cuales los invitamos a ustedes a que vengan a conocer la cerveza, la piña colada, el aceite de Sacha Inche, las nueces de Sacha Inche, el café, el exquisito café, pero también nuestros productos textiles, nuestros diseños. Llevamos más de un año trabajando y el recibimiento de la gente ha sido increíble, creo que eso ha sido lo que nos ha permitido crecer como hemos crecido. Bueno, los diseños son diseños muy sencillos porque ninguno de nosotros somos diseñadores de moda. Lo que hemos empezado a hacer es aprender con lo más básico para así irnos impulsando y motivando a piezas más difíciles. Las prendas tienen estampados que evocan las selvas colombianas, todo es de flores, todo es fauna, todo es selva, de ahí sale la inspiración. Estamos en una presentación de la paz, presentamos nuestros productos de la paz con iniciativa propia de los excombatientes en los territorios. ¡Gracias!